Disney Plabs ha anunciado que el próximo miércoles 13 de abril estrenará la era del hielo las desventuras de Scruff una serie de cortos animados protagonizada por la famosa ardilla de la franquicia en la serie Scruff conoce a su hijo Baby Scruff y experimenta la inmensa alegría de ser un padre primerizo hasta que Baby Scruff conoce la bellota por primera vez como no podría ser de otra forma llegará un momento en el que Scruff y Baby Scruff corren detrás de la bellota y se meten en líos concretamente dentro de una oscura cueva que asemeja una espeluznante galería de espejos no serán los únicos apuros por los que pasen porque gracias a un pájaro dodo Scruff y Baby Scruff terminan cada uno en un extremo de un tronco sostenido por una sola rama tras tantas desventuras la bellota sale volando por un precipicio parece que ha desaparecido definitivamente así que ¿podrán Scruff y Baby Scruff vivir en armonía? en su versión original la serie cuenta con las voces de Kid Wedges como Scruff y Carl Winner como Baby Scruff la información y las noticias del mundo del entretenimiento siempre están aquí en Cinemagazine el programa de opinión cinematográfica recuerden que para estar actualizados solo deben visitar nuestro sitio web www.cinemagazine.net nos vemos pronto chao chao